Bueno, ahora vamos a tratar de adivinar cuál no es fake news con Manolo. Manolo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Nacho. Muy buenos días. ¿Tú no vas a dirigir Morena? ¿No aspiras a dirigir Morena? No, no, gracias. Muy bien, hasta ahora, hasta ahora. Bueno, en un mundo de encabezados extraños, mi querido Manolo... Sí, que parecen sacados como de película. Como de películas. Híjole, ustedes tienen que adivinar cuál de las tres notas no es fake. No es fake. Vamos con las primeras. Ahí están las opciones. Dice... Espérate, Chinoa. Los expresidentes anuncian que juntarán firmas para que se consulte si es ilegal juntar firmas para que se consulte si se deben juiciar a ellos mismos, es decir, a los expresidentes. Exactamente. Dos, la CEP desmiente que Belinda vaya a reemplazar a maestras por caída de ratings en Aprenda en Casa. Y tres, Gabriel Cuadri anuncia tumor, todos unidos contra Morena. A ver, muchachos, ¿cuál no es fake? ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es la buena? La de Belinda, dice el chino. La de Belinda, la de... Dicen acá que la de Cuadri, por allá mi tocayo, dice que la de los expresidentes, que quieren juntar firmas para que no haya firmas para que se juzguen a los expresidentes. ¿Cuál es? ¿La de tumor? ¿La del tumor? Cuadri, increíble que arrezca. Sí, el científico, político, académico y conductor de Comis Vintal, que a ver, Cuadri anunció una nueva alianza contra Morena que se llama tumor, que se llama tumor, ¿no? Pero, a ver, ¿quién se va a unir? Además, tumor, ¿se imaginan la musiquita de tumor? Únete a tumor. O sea, ¿cómo va a estar? ¿Cómo sería? La publicidad de tumor va a ser terrible. Bueno, ¿tenemos más? Sí, hay más. Vamos, ahí está. Mono se roba celular para tomarse selfies. Ok. Elon Musk desmiente que Alfredo del Mazo sea un robot sin expresiones faciales fabricado por Tesla. Y tres, gobierno de la Ciudad de México ofrece recompensa a quien ayuda a identificar a la persona que se está jugando el Jumanji causando lluvias torrenciales. A ver, ¿cuál es la real? ¿Quién lo está jugando Jumanji? Ya, guarden el Jumanji. Yo creo que la de Elon Musk, ¿no? Dice, la mono se roba celular por acá. La 2, la de Alfredo del Mazo. ¿Cuál no es fake news? La del mono influencer. Ah, caray. En Francia, un estudiante perdió su celular y al rastearlo encontró abandonado el teléfono con una foto. Tenemos la foto, por favor. No es cierto, a ver. Mira, se saca un selfie. Así como a los rateros, ¿no? Cuando se roban el celular y le sacan fotos. Hace mejores tomas que la cámara 3. Vamos con la siguiente. Igual, no, no es cierto, va ganando, va ganando. Igualito que aquí cuando... Se roban el celular, ¿no? Y sale el ratero acá en la foto, ¿no? Bueno, vamos con la última tanda. Cliente molesto pide hablar con el gerente porque la hamburguesa que pidió no se parece nada a la de la foto del menú. Eso pasa siempre. Pareja de novios gasta más de 50 mil pesos imprimiendo fotos de tamaño real de sus invitados para boda COVID. Mexicano que se sometió a vacuna de prueba contra la COVID. Se le olvida la letra de la canción El Mariachi Loco y comienza a bailar en ruso. A ver, ¿cuál es la vena? La 2, dice cámara 3. ¿Qué dice el steady cam? La 6, dice el steady cam. Pues aunque la de las hamburguesas es un clásico que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Riquísima y la compra está toda apachurrada. La nota real es la de la pareja de enamorados. Cállate. Mandó a imprimir las fotos en tamaño real. Mira, estas son las fotos. Y tuvo su boda con sasana distancia. Sasana distancia. Hasta tu foto, ¿no? Hasta el chino mandó la suya. El chino viene primero, mi amor, yo te mando mi foto para el chino. Muy bien, muchísimas gracias, Manolín. Muy buen día. Gracias, muy buen día.